Hola, buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a tratar un artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que trata sobre arrendatarios con minusvalía. Este artículo es muy interesante puesto que especifica que la parte arrendataria con la condición de persona minusvalida, previa notificación escrita a la parte arrendadora, puede realizar en la vivienda las obras que estime oportunas para adecuarla con su condición física de minusvalido o la de su cónyuge o persona con la que conviva de forma permanente o en análoga relación de afectividad con independencia de su orientación sexual o el de las familias que convivan con él. Pero hay un apartado que sería el segundo, que ahí es el kit de la cuestión, de este artículo 24 en el que detalla que el arrendatario estará obligado al término del contrato a reponer la vivienda al estado anterior en el que se inició el contrato, si la parte arrendadora lo exige así y no permite que se quede en lo que sería la propiedad con la eliminación de las barreras arquitectónicas. Por un lado, pues sí, claro, el arrendador tiene derecho a que le dejen el mueble urbano de la manera como estaba antes, pero yo entiendo que si una vivienda haya tenido una serie de condiciones previstas por el arrendatario con las minusvalías, en el caso de que la parte arrendadora con la minusvalía abandonara el inmueble, pues sería muy buena idea poder arrendar dicho inmueble a otra persona con esas mismas minusvalías, ¿no? Y sería como actividad económica para la parte arrendadora como unos ingresos anuales que serían idóneos. Entonces, se podría poner siempre este inmueble para arrendarlo a todo este tipo de personas que tienen minusvalías. Así que, bueno, por parte como exigencia del arrendador está bien, pero, no sé, también habrá que mirar un poquito a la parte arrendataria que tienen estos problemas físicos. Bueno, pues es una buena manera de obtener ingresos y ayudar a gente que tiene este tipo de problemas. Bueno, hay que pensárselo, ¿no? Venga, hasta luego.